¿Quién es quién? con Delvis Durán. Retornamos ¿Quién es quién? por Luna TV. A pesar de que estamos saliendo de una crisis pospandemia, de una crisis humanitaria y una crisis económica, alimentaria, no hay comida en el mundo, a pesar de que ya los remanentes de la guerra entre Rusia y Ucrania han ido bajando y estamos logrando sobresalir, parecería que Estados Unidos y China están dispuestos a generar quizás la mayor crisis luego de la pandemia. Y es que el aterrizaje, la llegada de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, una señora de más de 80 años que ya vivió lo que tenía que vivir y un Joe Biden, presidente de los Estados Unidos con más de 80 años que ya vivió lo que tenía que vivir, parecería que desafían y quisieran comprar una tercera guerra mundial. Yo no soy especialista en asuntos internacionales, pero desde aquí, desde lejos se ve que eso es una provocación a China y a Xi Jinping. No soy un especialista, pero eso es una provocación. Estados Unidos no mandaba un representante de su país, hacía más de 25 años a Taiwán. Estados Unidos, con quien tiene relaciones comerciales, políticas, económicas, con quien Estados Unidos tiene una amistad, es con China. Sin embargo, parecería una acción desleal a China, una provocación. Parecería que Joe Biden necesita un trofeo, necesita una guerra. Fíjense que ayer Joe Biden le anunció al mundo que mataban al jefe de Al Qaeda, al que le siguió los pasos a Bin Laden y que lo mataron en su apartamento, que no murió más nadie, que murió él. Y a ese otro cuentecito que nadie se lo va a creer. Eso es una película mal hecha, de esas que hacen en Netflix. Es una película mal hecha. Entonces, hoy se destapan con... No, no se destapó hoy, sino que hoy se consume, se hace eficiente, que se convierte en un hecho, la provocación de Nancy Pelosi aterrizar en Taiwán. Y ahora mismo hay movilizaciones del ejército de China, de un ejército que usted no puede subestimar. Y si se enfrentan a esas dos potencias, aunque a nosotros no nos lleguen los disparos, no nos lleguen las bombas, porque estamos en una pequeña isla del Caribe, pero sí nos llegarán los resultados económicos. Si dejarán de llegar a nuestro país los dólares que envían los dominicanos en Estados Unidos, si dejarán de funcionar el comercio que tenemos y las buenas relaciones que tenemos con China y con Estados Unidos. Entonces, eso sería una tragedia. Pero parecería que Estados Unidos está dispuesto a enfrentar a China y ver con qué cuenta China. No se sabe cuál es la estrategia de Joe Biden, pero como no anda bien en las encuestas, está buscando métodos para lograr permanecer en el poder, para lograr reelegirse. Pero bien, esos no son asuntos en realidad que yo domino, aunque sí son de interés para el mundo. El periodista Máximo Laureano hizo un escrito para Cento.com y donde evidentemente hay una valla gigante en la entrada del municipio de Puñal, en la autopista Duarte, una valla gigante alusiva a la reelección del presidente Luis Abinader y dice la valla, el país te necesita. Pero esa valla dice ahí en una esquina, el doctor Romero. Pero resulta que no fue el doctor Romero que puso esa valla. Esa valla la pagó, la colocó en su propiedad el empresario de la construcción, Arquímedes Cabrera, dueño de Ecosisa. Ecosisa, que se hizo multimillonario en dólares en los gobiernos del PLD. Ese Arquímedes Cabrera que le daba dinero a los peledeístas y que acumuló mucha riqueza en los gobiernos del PLD y que andaba de la mano de muchos peledeístas y que, bueno, Fernando Rosa sabe. Ese señor hoy, ese señor ahora está promoviendo la reelección del presidente Luis Abinader con todo su derecho. Ahí arrancó la reelección en Santiago con Arquímedes Cabrera, aunque le pidió, dice el escrito de Máximo Laureano, que le pidió autorización al doctor Romero para colocar su nombre. Pero el pueblo debe saber que no, que no es el doctor Romero, que es Arquímedes Cabrera, dueño de Ecosisa. Lo más probable es que quiera un jugoso contrato con el Estado Dominicano. Mientras él trabajaba para Gonzalo Castillo, mientras Arquímedes Cabrera se hacía rico con los peledeístas, construyendo en los gobiernos del PLD, ahora apoya a Luis porque quiere seguir en la teta. Porque así se comportan los empresarios. Y los empresarios que trabajaron para Luis se quedarán, ustedes saben, como qué, como Perín con la estaca, esperando. Y Arquímedes, ya ustedes saben, desde ayer se hizo viral y yo veía anoche aquí a los colegas de Luna TV comentar este tweet que encaja muy bien en lo que estamos viviendo hoy. Y es el tweet de la senadora Farideh Raful. Un tweet que ella hizo en 2012 y ella le responde al periodista Jorge Ramos y le responde Farideh Raful, Jorge Ramos, para seguir, porque dice Jorge Ramos, estoy muy impresionado por los altos niveles de indignación de los dominicanos con el anterior gobierno y con el actual y con el actual ¿qué pasa? Eso fue en noviembre del 2012. Y le responde Farideh Raful, perdón, para seguir manteniendo a estas lacras que nos siguen gobernando, aumentándose los sueldos y sin reducción del gasto público. O sea, Farideh Raful le llama lacras a los peledeístas en 2012 porque se aumentaban los salarios. Pero resulta, Farideh Raful, que ahora tus amigos, tus compañeros del gobierno, calladitos, sin que nadie se enterara, se aumentaron el salario en casi todas las instituciones, en casi todas, explotó el de la superintendencia de electricidad, explotó el de la superintendencia de bancos, explotaron las EDES, pero hay más instituciones, hay más gente que se aumentó el salario y esos, Farideh Raful, Farideh, Farideh, senadora, esos no son lacras, esos amiguitos, compañeritos suyos, no son lacras como los peledeístas que en 2012 se aumentaban el salario, no son lacras, estos son serios, honorables y por eso usted hace silencio y ahora le llaman a usted, Farideh Raful, la mudita porque logró ser senadora en base a una campaña que, déjeme decirle, hasta yo estaba de acuerdo en base a su campaña, en base a denunciar la corrupción en base a denunciar lo mal hecho, pero resulta que ahora usted, porque su partido está en el gobierno, porque lo que están haciendo lo mal hecho son sus amiguitos, usted hace silencio y esos ahora no son lacras, esos se aumentan el salario pero no son lacras, esos son gente buena, gente que merecen aumentar ese salario, las lacras eran los peledeístas, Farideh, Farideh, si hoy fueran las elecciones, no creo que tú te presentes para reelegirte como senadora, eso es todo por hoy, será hasta mañana, feliz resto del día. ¿Quién es quién? Conte el...